Entonces, es muy extraño que hay cosas que yo escribo para mí, para sanar, un poquito como terapia, un poquito para quitarme pesos de encima, y al final conecta con el lector y también les ayuda en sus propias situaciones, experiencias y relaciones. Visita ya Starlight Store, nuestra agenda oficial en línea. Se encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Starlight Store, la agenda oficial en línea. Voy a tener un contacto directo con muchos de ustedes y, bueno, va a revelarnos varias cosas de este nuevo libro, Aquí no hay sed. ¿Cómo estás, Alberto? Feliz, feliz, emocionado, porque ya me urgía sacar un nuevo libro y poder viajar ahora sí a ferias y a firmas y poder conocer a los lectores. Entonces, feliz, pleno, contento. Sí, Alberto, siempre has estado muy activo en redes sociales con todo este feedback directo con la gente, con tus lectores, con toda esta, pues, gente que has roto la barrera de la geografía. No solamente tienes ya lectores hispanos, tienes lectores prácticamente de todo el mundo que han conectado con lo que dices, con lo que expresas, con cada una de tus obras y con muchos poemas que cabe destacar. Y lo decían en el intro de la entrevista, son a corazón abierto, porque algo que te ha distinguido siempre es eso, ¿no? Cada una de tus obras, cada uno de los libros tiene algo de Alberto, tiene algo de su corazón. ¿Qué impacto es para ti como autor el poder, de una u otra manera, dimensionar la importancia que ha tenido cada una de tus obras en muchos, muchos, muchos jóvenes, no solamente de México, sino de América Latina? Pues sí, mira, creo que lo que he escrito hasta ahora siempre lo he hecho tratando de ser una persona súper honesta, súper directa, así mostrarme con el corazón. Y creo que eso al final del día conecta con el lector. Sí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo con el primer libro que hice de poemas, que fue mi segundo libro publicado, se llama Todo lo que fuimos. Es un libro que habla sobre una relación muy caótica, muy tóxica. Y extrañamente ese es el libro que más se ha conectado con los lectores y me han dicho que es el favorito. Y que con ese libro se dieron cuenta de que estaban en una relación no muy sana y decidieron terminarla. Entonces, es muy extraño que hay cosas que yo escribo para mí, para sanar, un poquito como terapia, un poquito para quitarme pesos de encima. Y al final conecta con el lector y también les ayuda en sus propias situaciones, experiencias y relaciones. Entonces, creo que es como muchos premios que voy obteniendo a lo largo del camino, como sí, ya sané. Ahora sí ayudé a esta persona, que pueden ser pocas, pueden ser muchas, pero al final a alguien le sirvió el texto. Entonces, a mí me encanta como todo este proceso, no solo de escribir el libro, sino también el compartirlo con los lectores, el poder visitar las ferias y recibir la retroalimentación de ellos. Me enriquece muchísimo y, bueno, estoy muy contento que ahora con Aquí no hay sed, que acaba de salir. Entonces, también estamos empezando con estas experiencias y igual espero que sea un libro que conecte con los lectores, que les ayude. Sobre todo porque creo que ahora en este nuevo libro exploramos un poco más otros temas, no solo el amor romántico y tóxico. Aquí no hay sed, además es un libro muy esperado por parte de tus lectores, pero también por ti, porque te permite reintegrarte a estas actividades justamente de ferias de libro, de poder estar un tanto más cercano a tu público. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido de parte de ellos y qué te dicen después de este lapso de pandemia en el cual pues todo el mundo estuvo al margen de que pues ferias de libros, etcétera, no estaban coordinando los calendarios como habitualmente lo hacían? Sí, la verdad es que yo moría de miedo, de nervios. No sabía qué es lo que me esperaba, si las personas tenían miedo de salir, si no iban a ir a las presentaciones, a las firmas y demás. Pero la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Hemos tenido pocos eventos porque bueno, acabamos de sacar el libro. Desde que salió el libro hicimos una firma en Ciudad de México y estuvimos en la Feria de León, pero ya tenemos programado, bueno, todas las visitas a las ferias que se harán en México y en algunos países de Latinoamérica. Entonces estoy muy emocionado, te digo, moría de nervios, pero afortunadamente las personas estaban ansiosas de salir a la calle, no solo a las ferias de libro y a las presentaciones, sino en general. Entonces hemos recibido muy buena respuesta. He podido reconectar con lectores que ya estaban acá desde hace mucho, mucho tiempo, pero también han llegado nuevos que se integraron como lectores de mis libros durante la pandemia. Entonces es muy lindo también poder ver estas caras nuevas sin que las caras viejas se hayan ido, sino que la familia va creciendo. Además, como que van evolucionando, van creciendo contigo de la mano. Vemos muchos comentarios en tus redes sociales de gente que justo, como decías, te acompaña desde la primera aventura, desde tus inicios y gente que también se ha venido sumando. Este nuevo público, ¿cuál es tu impresión? ¿Es más joven? ¿Es mayor? ¿Cómo lo ves ahora que has estado tanto en Ciudad de México como en la Feria? Pues mira, creo que algo que me hace sentir muy orgulloso es que las personas que me leen suelen decir que el último libro que publiqué siempre es mejor que el anterior y no solo mejor, sino es un libro más maduro. Así me siento yo también y creo que justo, no solo me siento yo así, sino que las personas que van creciendo conmigo van madurando también. O sea, sí vamos como muy de la mano, el público va creciendo. Tenemos público, sí, muy joven, adolescente, pero también ya un público también un poco más adulto. Creo que va de la mano con los temas que se tocan en el libro. Y eso es muy lindo, ¿no? Como el poder, no sé, hay chicos, chicas que los conozco desde que tenían 12, 13 años y ahora ya son mayores de edad, ¿no? Entonces es muy, es muy loco para mí. Justo ahorita estaba en la Feria de León y había personas que compartían las fotos de todas las veces que fui a León, ¿no? Y es como, como estábamos creciendo juntos del, no sé, he ido creo que cinco, seis veces a León y entonces ponían las seis fotitos, ¿no? Y yo no me lo puedo creer, me parece una locura y me llena el corazón. Pero sí, creo que justo, creo que todos vamos creciendo de la mano un poquito. ¿Ya extrañabas ese contacto con la gente? Muchísimo, muchísimo. Creo que el publicar, bueno, yo publiqué un libro durante pandemia que se llama Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. También es un buen Mario que le tengo muchísimo cariño. Pero no pude vivir estas experiencias. Entonces siento que hay algo que quedó inconcluso porque no podía recibir la retroalimentación de los chicos. No sabía qué les había parecido. Sí, podemos platicar por redes, hicimos algunos clubes de lectura, pero el tener el contacto en persona me parece mucho más auténtico y más, sí, espontáneo, ¿no? Y como que no se planean mucho las cosas que se van a decir, sino que todo va naciendo de forma natural. Pudimos hacer un par de ferias con Todo lo que dejas. Antes, hace un par de meses, antes de que saliera aquí no hay sed. Pero pues no tuvimos toda la fiesta que se forma alrededor del lanzamiento y sí, sí me quedó como esta sensación de que algo faltaba. Y ahora, bueno, estoy en el sueño porque sí tenemos planeadas muchas ferias. Vamos a ir a muchísimas ciudades de México, te digo. Entonces estoy muy contento de nuevo por poder conectar con los chicos. Alberto, hace rato mencionabas la aventura de tu segundo libro, que era el primero de poemas, si no me equivoco. Y la, pues de una manera de la aventura, ¿no? De ver si hacía clic con la gente, si te servía para sanar como catarsis. Pero al final del día todo iba muy naif, ¿no? De una manera muy inocente. Ahora con este libro ya habían muchos retos encima, ¿no? Muchas cosas que de pronto podrían haberte causado ruido, como superará la anterior, lo aceptarán bien, ¿qué pasará? ¿Cuál fue todo este proceso al momento de estar creando Aquí no hay sed? Al momento de estar desarrollando estos nuevos poemas y también de estar explorando, como bien mencionas, estas otras aristas de tu corazón, un tanto más maduro, un tanto inexploradas previamente en tus obras anteriores. Pues mira, siempre hay miedo. Siempre que se hace algo nuevo, hay el miedo de si superar la anterior, si sentirse contento con lo que se creó. La verdad es que yo siempre escribo cosas que me gustaría leer, entonces no sé si el libro es mejor que el anterior, no sé si tal y tal y tal, pero sé que me gusta y sé que si yo lo veo en la librería y lo leo y seguramente lo voy a disfrutar. Entonces creo que ese siempre es como el primer parámetro. Y igual creo que en este nuevo poemario hay muchos temas que quería tocar desde hace mucho y no los había expuesto porque no me sentía preparado, no quería hablar de algunos temas. Entonces, no sé, hay textos que están en Aquí no hay sed que nacieron de alguna forma años atrás. O sea, yo siempre estoy escribiendo como sentimientos, sensaciones, frases en mis notas del celular y ahí las dejo reposar. Y voy rescatando algunas cuando me siento preparado. Entonces, en este libro hay frases, hay textos, hay poemas completos incluso que ya llevaban ahí unos añitos. Y hasta ahora los pude sacar, explorar, editar, mover y publicar, ¿no? Entonces, siempre me emociona muchísimo el poder publicar un nuevo libro porque siento que siempre hay como barreritas que se van rompiendo y me puedo mostrar más honesto y más, sí, más como soy realmente. Y eso me emociona muchísimo. Entonces, el miedo pasa a segundo plano porque, bueno, creo que es más importante el poder compartirnos como somos. Ahorita hemos hablado un poco o un bastante del contenido, ¿no? De toda la esencia que hay detrás de Aquí no hay sed. Pero si bien dicen que un libro no se debe juzgar por su portada, la verdad es que cada una de tus obras, cada una de las entregas que has hecho, pues tiene también un concepto muy interesante en lo que es el arte de la portada, la edición de Planeta, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de este diseño, de esta portada que también es muy interesante a nivel visual? Sí, la verdad es que es mi portada favorita. Me parece a mí bellísima. Bueno, tenemos ahí los elementos que están en los interiores del libro, ¿no? Tenemos como las naranjitas, el sol, el agua. Son elementos que se reflejan también en los poemas. Y justo fue un proceso de analizar los textos para saber cuáles eran los elementos más relevantes, qué era lo que yo sentía y llevarlo a la portada. Los collages de adentro también me parecen increíbles. Los hizo Joss que Joss me conoce a la perfección. Tenemos una relación ya de algunos años. Entonces no había que explicarle mucho lo que quería lograr, sino que ella ya sabía de dónde venían los textos, quién soy, lo que quería compartir. Y nacieron como sin tener que pensar mucho, sino sentir. Y bueno, creo que justo creo... Bueno, sí, la portada, te digo, es mi favorita. Y creo que a los chicos también les ha gustado mucho. Entonces, pues nada, solo era rescatar los elementos del interior y pasarlos, pasarlos, reinterpretarlos y pasarlos a la portada. Y ahora también que platicabas un poco de todas estas acotaciones que haces en tu teléfono, de que siempre estás como que analizando sentimientos, ideas, y eres un chico muy proactivo, pues nos queda claro que obviamente en tu agenda profesional, hoy por hoy es la promoción de este nuevo libro, el estar en contacto con toda la gente que de pronto, pues en este periodo de pandemia, de restricción, no se podía hacer tan fácil, no había en los medios. Pero también sabemos que seguro ya estás por ahí haciendo planes para lo que viene. ¿Nos puedes adelantar un poco? ¿Qué tienes por ahí en mente? Siempre estoy escribiendo. Ahorita mismo estoy trabajando en una novela, que sería la segunda novela que publico, si es que se llega a publicar, todo puede pasar. El primer libro que publiqué fue una novela, y cinco libros después tocará regresar a esa narrativa, que al mismo tiempo está un poco conectado con este primer libro, entonces ya después vamos viendo cómo se desarrolla y les cuento más. Y al mismo tiempo estoy trabajando en cuentos de terror, que también un poquito regresar a la narrativa, pero probar un subgénero completamente diferente a todo lo que he publicado. Creo que esto de escribir también es un poquito un juego, y hay que divertirse y probar cosas nuevas, entonces es lo que estoy intentando hacer. ¿Y hay ahí, por ejemplo, algún motivo de por qué en específico esto del terror? Bueno, un poco porque últimamente tengo muchas pesadillas, y creo que algo me están tratando de decir, y por otra parte he leído últimamente algunos libros de terror, que el terror no era algo que leía antes, pero últimamente sí lo estoy haciendo, y me han gustado mucho, entonces creo que toca también explorar este otro lado. Y hablando justamente de explorar, y como un chico proactivo que te decía, y que ha explorado y se ha aventurado por sus sueños y realizarlos, ¿qué le dirías hoy en 2022 a aquel Alberto que apenas estaba a punto de lanzar su primer libro? ¿Qué mensaje le darías? Híjole, pues que se agarre, porque se vienen cosas bien locas. Creo que cuando apenas estaba iniciando no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Bueno, cuando empecé hace 10 años en Booktube, hablando de libros en internet, me parecía que era algo que iba a ser muy pequeño, una comunidad muy cuidada y muy chiquita de personas que se recomendaran libros. Y bueno, ahora el que los libros estén publicados en básicamente todos los lugares donde se habla español me parece una locura. Entonces, pues nada, que se agarre y que disfrute todo el proceso que yo lo sigo disfrutando hasta el día de hoy. Y a tus fans, a todos tus lectores, a toda la gente que ya está ávida de reencontrarse contigo en estas ferias, a toda la gente que también ya tiene su libro en mano, que lo ha pedido en las diversas también tiendas online, que ahí en Planeta de Libros las pueden encontrar, porque pues también eso es cierto, desafortunada o afortunadamente, con todo este encierro, el comercio electrónico floreció y la gente empezó a acudir a comprar sus libros también por estas vías. ¿Qué mensaje les das a todos ellos? Pues mira, si ya lo tienen, espero que lo disfruten o que lo hayan disfrutado. Si no lo tienen, tienen igual que lo pueden encontrar básicamente en todas las librerías, en formato físico, en formato digital. También está el audiolibro, que es un libro que tiene todo mi corazón, que espero que analicen entre líneas, que lo disfruten sin prisas, que no hay ninguna prisa para terminar el libro, porque a veces queremos estar acumulando lecturas, entonces no, tomen su tiempo. Y pues nada, que también ya nos tocará vernos en alguna feria, alguna firma que esté en el pendiente de mis redes sociales, que por ahí les estoy compartiendo siempre, que voy a alguna ciudad nueva. Y pues nada, agradecerles igual por el tiempo, por el espacio, por sus lecturas, y por seguir aquí acompañándome. Y aparte que aquí no hay sed, es como un libro, no sé si estás de acuerdo, Alberto, que hoy puedes leer, y te puede llegar de una forma, ¿no? Pero después lo puedes retomar, porque así me ha pasado con el otro libro, que de pronto en su momento me dejó cierto rollo, ¿no? Habían cosas con las que decía, ok, ¿no? Otras con las que conectaba más. Después pasan algunos años, lo vuelves a retomar y dices, ay, no, es que ahora me llegó más esto, ¿no? Ahora conecté más con esto otro. Y creo que eso es lo mágico que tienen también estos libros, ¿no? Que uno puede leerlas hoy y después dejarlo un ratito y vuelves a reencontrarte y tienes otro mensaje, te llegan otras cosas. Claro, que al final del día justo nuestra visión de la vida va cambiando con los años y con las vivencias, ¿no? Entonces seguramente el libro que leíste ahorita no va a ser el mismo que leas cinco años después, aunque físicamente sí sea el mismo, tu lectura y tu visión va a ser diferente. Y creo que justo esto al ser poemas es un libro que puedes tomar todo el tiempo del mundo. Puedes leer, si no tienes tiempo, un poema por día que te va a tomar un minuto. Entonces creo que es un libro justo muy libre para lectores, pero para estas personas que apenas se quieren aventurar y descubrir libros nuevos y no saben por dónde empezar. Me parece que esta es una lectura ideal. Pues ahí está la recomendación más que, así que más que nada para este verano, para comenzar la lectura, ¿verdad? El placer de la lectura. Hay un ejercicio que nosotros les recomendamos a nuestros lectores en Paratí, que es, bueno, lean el poema de Alberto y después dibujen o hagan un collage o expresen, ¿no? Un poquito qué es lo que les ha dejado y que nos lo manden en las redes sociales para hacértelo llegar. Ahí que también lo puedas estar tú viendo y checando todas las manifestaciones artísticas que se provocan a raíz de cada una de las piezas que podemos encontrar en Aquino y Sed ya disponible a la venta, Alberto. Estaría increíble. La verdad es que yo tengo cero arte, cero talento para hacer cosas con las manos, collages y dibujos y demás. Entonces me encantaría vivirlo a través de ellos. Gracias. Ya está ahí la invitación y cruzamos los dedos para que en breve esté esta segunda novela que ya nos dirá si está muy o no tan conectada con la primera y también la de terror, los cuentos de terror que ya estamos más que apuntados ahí para disfrutar de los mismos, Alberto. Ya les iré contando cómo se desarrolla, a ver qué tan avanzado hoy. Buenísimo, pues decretamos mucho éxito para Aquino y Sed, la verdad, gracias una vez más por abrir tu corazón, gracias por inspirarnos y por conectarnos con estos sentimientos universales que al final del día a veces uno con el corazón roto, medio pachurrado, piensa que es el único en el mundo que está pasando por eso. Y con libros como los suyos, pues caemos en cuenta que no somos los únicos y que hay maneras de poder ir, pues de una u otra manera, liberando, haciendo catarsis a través de la lectura. Claro, justo. Espero que este libro, que es el objetivo, que sea un abrazito al corazón y se sientan acompañados. Ya me contarán qué les pareció a las personas que lo vayan leyendo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Abrazote, muchas gracias. Visita allá, Starlight Store, nuestra agenda oficial en línea. Se encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Starlight Store, las las fragmentos al mejor precio. live, vieja, nivel amiz liked. Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. ¡ Schools de la principal, los mejores regalos al mejor precio, lo toda tu electricidad a sugerido. ¡こんにちは! Pvernas Sala de importancia Capitalera, la Primer deIM Himnis se han acompañado en la revisión a un agregalos ante ¡Suscríbete!